A continuación, en el módulo 2, mediación como cultura, mediación intercultural, modelos, funciones y rasgos de la mediación mediadora y mediadora intercultural, vamos a abordar el tema 5, mediación hacia una definición, rasgos de la mediación. Para poder conocer qué es la mediación intercultural, antes debemos detenernos, aunque sea mínimamente, en lo que es la mediación. Por lo tanto, partimos de una definición de la misma. Unos rasgos que creo que son importantes reconocer es que la mediación surge de manera natural en las culturas, con el tiempo se ha ido profesionalizando, pero todos somos mediadores y mediadoras naturales. En segundo lugar, destacar su intención introspectiva, es decir, el mediador es el que se encuentra realmente en el acto mediador con su propia identidad, haciendo suyo y propio el dicho de conocerte a ti mismo. A la vez tiene una función proyectiva de conocimiento y reconocimiento del otro. La mediación necesita al otro, necesita a las personas. De hecho, el mediador se invisibiliza y son las otras personas las que se empoderan y son capaces de tomar sus propias decisiones. Y finalmente, me gusta la definición de Dante, el que dice que la mediación es una actitud, es un modo de enfrentarse a todo, a todo conflicto de manera dialogante. En una publicación, definí la mediación en función de los diferentes significados que se pueden dar a la misma, los rasgos, la tipología y los ámbitos de acción. Voy a seguir la misma estructura. En cuanto a definiciones, entendí y recopilé definiciones en función a dos criterios, como ven en el gráfico, la mediación como instrumento y la mediación como cultura. Vamos a entrar mínimamente. Como instrumento, hay quienes como Ortega la definen como herramienta para conseguir y llegar a un acuerdo. Díaz Aguado la define desde la negociación, es una negociación asistida. O Domingo dice que mediar tiene el sentido de conocer y concebir un espacio de comunicación, tender puentes para ser espacio comunicativo. Finalmente, dentro de este primer criterio, el último criterio como instrumento sería el de resolución de conflictos. Aquí el número de definiciones es el mayoritario, puesto que es el que más se ha generalizado. La mediación como herramienta de resolución de conflictos. Por ejemplo, la de Torrego, un método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera, imparcial, para llegar a un acuerdo satisfactorio. También hay quien valora, interpreta o lee la mediación como arte. Correspondería a esa segunda columna en la que me he referido a la cultura, y dentro de cultura hay quien la concibe como arte. Es el caso de Marshall, es un arte apasionante. O es el caso de Siggs, que dice que es técnica con arte, que requiere realmente mucha paciencia, y dice ella, mucha técnica. Dentro de cultura también se concibe como un autoconocimiento, como una herramienta para conocerse a uno mismo, pretendiendo dar a la luz de manera socrática, de modo que ayudemos a las personas, no solamente la mediación, como he dicho antes, se conoce uno mejor a uno mismo, sino que los demás también van abriendo puertas a los conflictos, pero depende de cada individuo, dice el autor, el continuar en este camino. Y finalmente, como cultura, la transformación cultural. Es otro de los rasgos identitarios de la mediación, así lo dice, por ejemplo, Viana. La mediación como forma de gestión de la vida social, que aporta un cambio de cultura encaminada a la promoción del diálogo, que facilita la comunicación, el conocimiento del otro, y se pone al servicio de la mejora y de la convivencia. En cuanto a los rasgos de mediación, aunque antes ya los he dicho, añado el hecho de que es voluntaria, es confidencial, aunque siempre hay límites, obviamente. Hablamos de relaciones ternarias, existen las fórmulas de comediación, de su carácter educativo y empoderador, y de una técnica que es informal, flexible, eficaz y rápida. La tipología, hay tres tipos de mediación, me remito a la profesora Piedad Sauquillo, en mediación familiar va a hablar mejor de estos temas, hablamos de mediación preventiva, rehabilitadora y creativa, y finalmente, llamar la atención que en los ámbitos de acción, en estos momentos se perfilan muchísimos tipos de mediación. Aquí estamos trabajando la intercultural, verán también en este MOOC la familiar, pero existe la comunitaria, la escolar, la laboral, la social, sanitaria, y mediaciones, por ejemplo, más actuales, o que están en estos momentos muy presentes en los medios de comunicación, la mediación ambiental o la mediación internacional. ¡Gracias!